Por eso, y además que la voy a ir con Félix, a lo mejor se involucran más. ¡Zulia! ¡Hola! ¡Zulia! ¡Tobi! Hola. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi amigo, mi amigo! ¡Es todo amore esta cuestión! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Cuidado que aquella es mala, y aquella también. Cuidado, muy bien, bravo Sashu, Bule, tú no, te estoy viendo. Es verdad. Como se la hubiera parido. Amores, son malos, son malos estos gatos. Estás aquí muy rodeada tú de tantos gatos. Son muy malos. Son gatos muy malos. Ay, qué fresquito ahora. Un momento de... Vamos. Vamos. Muy bien. Bravo. Bravo. No hay placer ninguna, es cuestión de que salga. Gasta, gasta. ¿Sí? Sí. ¡Ay, pelusita bonita! Mírala, mírala, mira. Pelusita bonita, pelusita bonita. Es que es tan simpática y tan bonita. Es que eres muy bonita. Estupenda, estupenda. Estupenda, estupenda. Estupenda, estupenda. Peluche. Y muy buena. Pero peluche, peluche. Te imaginas que la está con el baño hecho. Veo, peluche. ¡Hola! Veo, peluche. ¡Hola! Veo, peluche. Veo, peluche. Es que es fantástica. ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola! Lo pego que tiene. ¡Sí! ¡Vamos, bebé! que estupenda